Bienvenidos a su canal, Fútbol Tricolor. Si les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban, a que compartan y a que le den like al video, ya que eso me sería de gran ayuda. ¿Qué más, parceros? Espero que estén bien, pero demasiado, demasiado bien. Parece que al explicio le molesta que sus compañeros de equipo sobresalgan por encima de él, así se dio el último partido de Liverpool donde Luchito fue el héroe, ya que este fin de semana el Guajiro fue el verdadero protagonista del partido de Liverpool frente al Crystal Palace. En él marcó un golazo de antología, quiso celebrar a todo ángel y que sirvió para el empate tras la expulsión del delantero Darwin Núñez. Luis Díaz fue arrollador, aunque en el primer tiempo notó muchas opciones. Pero en el segundo tiempo, en el minuto 61, se crean en una jugada digna de Ronaldinho, se pasó a cuatro jugadores y clavó el balón en el ángulo izquierdo del portero. Todos celebraron como locos, incluso Klopp su técnico no disimuló la alegría, pero a quien sí se le dio la cara larga fue a Salab, su compañero de equipo, ya que el egipcio estuvo durante toda la jugada pina el balón al Luchito, incluso se acercó al área de penal y levantó el brazo para que le pasaran el esférico, pero el colombiano decidió hacer la individual y funcionó. Ahora bien, lejos de ir a celebrar con Luis como hicieron Fabiño, Andá y Charlie Elliot, Salab trotó hasta el medio campo y fue al final cuando tímidamente chocó las manos con el colombiano con una cara de pocos amigos. A este suceso, varios fanáticos de Luis Díaz recordaron las repetidas veces en las que Salab le negó los pases a Luchito y hasta insinuaron que por eso el colombiano ahora prefiere jugar a la individual que entregarle el balón al egipcio. Gracias por mirar el video hasta aquí. Si fue de su agrado, denle like, cumpleaños. Compartan, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de más contenido. ¡Suscríbete al canal!